Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre Acaríciame Cielo, si me quieres tú Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena, de dudas me sacará Quiero ver si es verdad que amor nunca existió Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro, me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres